Se viene el carro bajada cruzando la mitad de la cancha, se viene al Real Madrid, puede ser peligroso, la pelota para el futbolista Casemiro, Casemiro con la bola, el pase a ese costado para que llegue el jugador Valverde, Valverde en velocidad, prende la moto, pone una, pone dos, pone tres, el pase largo puede estar... ¡Gol! 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 ¡Gol de Real Madrid! ¡Gol de Real Madrid apareció a Vinicius, solo contra el arquero para solo empujar la gran arrebetida de Ferejo Valverde que se metió al área, nada que hacer, no lo marcaron, ni Virgil van Dijk ni Fabinho, no apareció solo por el fondo, el jugador Vinicius Junior, el formado en Flamengo, para vencer la resistencia de su compatriota Alisson Becker, para decir casi 15 minutos de la primera parte, Real Madrid 1, Liverpool 0. Notable, 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 que buena jugada, que bien Valverde, prendió la moto como dijo el gran relato de nuestro compañero Santiago, pasó la mitad de la cancha como un trueno, como un raso, no lo pudieron parar, rompió línea, eso es lo que necesitaba Real Madrid, alguien que agarraba la pelota trasladada y capara de los mediocampistas, capara de la defensa y metiera una buena pelota para lo de arriba, apareció un buen pase y apareció el gol, no le estaba llegando bien la pelota delantero Merengue, tenían que bajar mucho a recuperar y se quedaban sin fuerza cuando pasaban otra vez para volver al ataque, golazo de Real Madrid que gana 1 a 0 y yo te dije, por más que vos lo veas perdido sin encontrarle la vuelta a Real Madrid en un descuido, te da una cachetada por la espalda, a Dianchi, a Dianchi dijera el gran humorista argentino y Real Madrid está ganando 1 a 0, como viste, es el gol Mateo. ¿Qué es jugar de Valverde? ¿Cómo prendió la moto? ¿Cómo la tocó a Vinicius? Yo le quiero decir algo a Ezequiel, permítame que se lo diga, Vinicius Junior tiene un futuro, Vinicius Junior merece ser por ahora uno de los mejores jugadores del Real Madrid en este partido, junto a Valverde y junto a Karim, yo le digo, Vinicius no merece salir del once titular del Real Madrid nunca más. Se retira de la cancha, muy sentido, muy sentido y muy abradido también por los parciales del Real Madrid. Gran partido, gran partido de Valverde, para mí. Sí, 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 para mí también. ¿Con qué número, Kambabima? Kambabima con la 25. Con la 25, ¿se quién? Con la 25, gracias Mateo Santiago, adelante. Ahí, saque el lateral, que va a tomar el conjunto de Real Madrid, lo va a ser efectivo, el número 23, Fernand Mendy. Lo ha ocurrido ya los últimos cinco segundos, los últimos cinco minutos. Qué rápido se fue este partido. La apretada para Kambabinga, qué turno, el pase para Benzema. Benzema hacia el medio para Modric, corta la defensa. Se viene el Liverpool ahora de contra, buscando el segundo. El gol de Benzema, yo no he anotado los 15 minutos de la etapa, complementar el liso de la segunda parte. Ahora, se viene nuevamente al Real Madrid, el pase para de Carvajal hacia el medio, atrás, para que llegue Tori Kroos. Kroos hacia el medio con Luka Modric. Se viene Modric, Modric ante la marca de Firmino. Se viene Modric, sigue Modric y saca atrás para que llegue Kambabinga. Kambabinga atrás, para que llegue el número 23, Fernand Mendy. Mendy con el pase largo, con el pase atrás, para que llegue el número 4, Alaba. Alaba, Alaba con la bola, Alaba. El austriaco cambiando de frente para que llegue el número 23, Fernand Mendy. Mendy con la bola, Mendy, el pase largo para Vinicius. Y si viene el segundo, si lo hacen bien, Vinicius pisa el área, amaga uno. Vinicius está, 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 Vinicius atrás para Benzema, está, está, está. Ay, corta, perfecto. Corta, perfecto, el número 5 con Até. Y ahora, el pase para Mané. Mané que corre por la punta zurda, buscando el empate. El Liverpool, desesperadamente, sin terminaría Mané. El pase del medio, la pelota la recupera acá, Robazal. Sale del fondo, el Real Madrid. La pelota para Luka Modric. Modric atrás para que llegue Kambabinga. Kambabinga con la bola. Este es Luka Modric, el croata, pulsando la mitad de la cancha. Gran pase para el número 20, Vinicius. Que partía nuevamente en offside. Parte nuevamente en offside. Hay tiro libre indirecto que va a tomar el Liverpool. Pero el conjunto red está muy estirado en el fondo. Así que él. Y bueno, esto es a ganar o morir, ¿no? Ojo con errar goles en el fondo. Real Madrid está errando muchos goles. Ojo que puede quedarle una a Liverpool y mandarla a guardar y pagar los carros de Real Madrid. Se va a venir el tiro libre, el corner finalmente. Hay corner para el Liverpool buscando todas las torres arriba al empate. Vamos, vamos, dice Virgil van Dijk adelantando a sus compañeros. Está Fermino y Salah en el área. A ver, ¿qué pasa con este corner? Corner, el centro del área. Sale Courtois. Tenés ese valor y va a devolver. Y ahora queda sentido. Y ahora queda sentido Courtois. Courtois se para el juego. Ahí va el arro francés a atender cómo está Courtois. Se para el juego. Sí, ganando el Real Madrid 1-0. Sí, sí, sí. Courtois que fue una de las figuras de este encuentro atajando pelotas clave. Vendeme una, Manuel. Si tenés una fiesta o evento y no tenés a quién acudir, en lo gastronómico nosotros te recomendamos lo del picante. Pisas, chivitos, lemayun y todo tipo de servicio para tu celebración. Contacto 098-831-908. Hacen un cambio en el Real Madrid. Sí, Dani Ceballos entra con la número 19. Y ya le confirmo el número que sale. Muy bien, entonces, Dani Ceballos con la 19. Si viene de la cancha el jugador español, Dani Ceballos. Después de esta, dice. Después de esta. Después de esta, cambio. Se viene el pelotoso largo de Courtois. Hacia más allá de la mitad de la cancha de la noche ya de París. Se viene Dani Ceballos. Confirme después por quién se va. ¿Quién se va, no? Ahora se viene el Liverpool. La pelota se pierde afuera. Ahí saque el lateral que va a tomar el Liverpool. Ahora sí los cambios cuando estamos con el momento del último minuto de partido. Sale el número 10, Luka Modric. Y entra con la 19, Dani Ceballos. Muy bien, Ceballos entonces. Segunda variante, segunda sustitución al equipo de Carlo Ancelotti. Aquí en París estamos. Por ahora el Real Madrid. Ganando su décima cuarta orejona. En lo que es la Champions. El máximo campeón de Europa. La aprieta al lateral. La va a tomar. El 30, Alexander Arnold. Colocando hacia el medio para que está. Si está con la abuela. Sene que está. Sique con la abuela que está. El pase largo. Revienta del fondo. Un escurista. Hablamos de Militao. La aprieta la vuelve a tomar el Liverpool. Por la mitad de la cancha. El pase de Fabinho para Robertson. Robertson con la abuela. 89.50 de partido. La aprieta la tiene Fabinho. Corta los circuitos de juego. La vuelve a tomar Fabinho. Fabinho con la abuela. Fabinho por tres puertas de cancha. Cruzando la mitad de la cancha. Ya se trae. Ya hay tiempo de adición. Si, Mateo. Cinco minutos más vamos a jugar. Cinco minutos más entonces en París. Ahora hay falta. La de Trent Alexander-Arnold sobre el número 20 Vinicius. El pase de Vinicius para Benzema. Corre Vinicius. Este es Benzema. El gato Benzema. El peloto será largo. Puede estar ahora sí. Puede estar. Puede estar habilitado. El pase de atrás. Puede estar. Le queda muy atrás a Vinicius. Y ahora es corner. Mirá que lindo. Mirá que lindo se complica el Liverpool en el fondo. Corner. Corner por el Real Madrid. Sí, sí. Qué final que tenemos. Es un final raro porque se apagó el Liverpool. Está jugando al oscuro. El empujón. Sin idea. No sabe cómo hacerle daño al Real Madrid. Que está muy bien parado atrás. Que tiene un arquero que atajó todo hasta el aire. Que soplaba. Y bueno. Real Madrid que está errando goles. Este es un segundo tiempo que Real Madrid tendría que estar por justicia. Dos a cero arriba. Se viene Toni Kroos al coro del corner. Punta izquierda. Punta derecha. Está Benzema también para ese ser que lo va a jugar en corto. Sí. Lo va a jugar en corto. Kroos para Benzema. Benzema con Vinicius. Vinicius con la ola. Este es Dani Ceballos. Ceballos con Benzema. Benzema. Sigue Benzema el taco atrás para que llegue. Es Toni Kroos. Kroos con Benzema. Se viene Benzema. Sin turnar a Benzema. Benzema. Benzema se la deja a Benzema. Acá afuera. Afuera. Le da una vida más al Liverpool. Le da una vida más al Liverpool. El remate de Camavinga se pierde afuera. Ahí se quedó de meta con tomar al Liverpool. Mateo. Sí. No sé por qué Benzema hizo tanto a Madi y después la tiró atrás. Se podría haber tirado hacia adelante más Benzema y la podría haber tirado perfecto. Pero bueno. El pase fue bueno. No logró entrar. Pero bueno. Veremos qué pasa en estos últimos tres minutos. Muy bien. Hay cambio en Real Madrid. Vinicius Junior entra Rodrigo. La otra joya de Brasil. Con la 21. Bien. Rodrigo Goez. Entonces a la cancha. Y no tiene nada que ver con el equipo. Rodrigo a la cancha con la nueva 21. El brasileño. Otro hombre de la selección de Brasil. Muchos hombres brasileños tiene últimamente Real Madrid. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Muchos brasileros. Muchos brasileros para el lado de Real Madrid. Esperemos que lo que pasa en estas instancias lo está llevando bastante bien. Pero no hay que dar por muerto a Liverpool que tiene con qué empatar. La pelota para el número 20. Hablamos de Diego Jota. Diego Jota lucha ante la marca de Dani Ceballos. Paso Diego Jota. El paso para Quintana. Si viene el Liverpool. El centro de la área puede estar. Despeja la defensa. Y ahora nuevamente si viene el conjunto del Real Madrid. El paso para Camavinga. Camavinga con el judíista Kroos. 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 Y el pase atrás. Falta. Falta. Y tiro libre para el Liverpool. Tres puertos de cancha. Campo propio. Y bueno. Y tiro libre para el Liverpool. Ahí veremos qué es lo que pasa. Pero a ver. Perdón. Tiro libre para el Real Madrid. Ahí veremos qué pasa en el final. Por ahora el Real Madrid la está cebando bien. Ya estamos en las instancias finales. Un partido que fue más el primer tiempo. Liverpool no pudo convertir ningún gol. Fue más Real Madrid en el segundo tiempo. Y convertió un gol. Ante la atenta mirada de Rafa Nadal. Van a faltar dos minutos para que se acabe. Ya estamos en los descuentos. Cinco más estamos jugando. Muy bien. Se va a transcurrir el último minuto y medio. Maracela ahí se toma la cabeza. Y se está nervioso. Maracela quiere que se termine el partido. Conversa con su compadre... Con... Eh... Ahí con otro compatriote en el banco de suplentes. La... El pretoso largo de Alison Becker. Hacia la mitad de la cancha. Deja pasar. Ahí lateral para el Real Madrid. Se va. Se va. Se va. Se va el partido en París. El partido se va a terminar. Se va a saldar con el Real Madrid campeón nuevamente. La décimo cuarta corona. Una por parte del conjunto blanco. Ahí el purista Pericius indicando el tiempo. Que no... Le quiero hacer una pregunta a los dos. Sí, sí. ¿Jugor del partido para la radio entre ustedes? ¿Para quién fue? Yo me quedo... Yo me quedo con dentro de todo con el autor del tanto, Vinicius Jr. Yo me voy a quedar con Courtois. Yo me quedo con el arquero Courtois. Bueno, Courtois también tuvo sus puntos altos. Cuando Courtois la toma con sus manos. 25 minutos... 25 segundos finales aquí en París. Va a salir campeón en el Real Madrid. La décimo cuarta corona. Últimos 10 segundos. Va a acabar el partido. Toni Kroos que obliga a retroceder a sus compañeros. El pilotoso largo de Courtois la toma. El purista número 4 Van Dijk. Van Dijk la hay falta. Hay falta y se va a terminar el partido. Se va a terminar el partido. La retrofrancés que mira su cronómetro. Se lleva el silbato en la boca. Real Madrid campeón. Real Madrid campeón de la UEFA Champions League. Edición número... Edición 2022. Real Madrid nuevamente el rey de Europa. Décima cuarta corona en el continente para el conjunto blanco. Señores y señores. Real Madrid campeón. Décima cuarta corona, muchachos. Salió nomás Real Madrid. Qué juego. Qué juego. Qué partido. Parecía que no. Después parecía que sí. Y bueno. Encontró un gol. Lo supo manejar inteligentemente el partido. Y es el campeón de la UEFA Champions League. De la Champions 2022. Increíble. La verdad que Liverpool ha pagado. Sin poder tener un circuito de juego. Nunca le pudo encontrar la vuelta. Es verdad que siempre pujó. Que siempre intentó. Que siempre fue hasta el final. Pero la verdad que no pudo hacer ese gol que le daba vida para forzar. Aunque sea un empate. Y jugar 30 minutos más. El equipo de Real Madrid jugando como siempre. Con momentos altos y con momentos bajos. Logró tener esta copa. Logró ser campeón. Felicitación a todo el pueblo merengue. Vamos a escuchar el comentario de Mateo Aldama. Sí. Como les decía. Primera final que llega Valverde con el Real Madrid en UEFA Champions League. Y encima la ganan. Qué buena calidad que tenemos de jugador en la selección. Esperemos no sea nada lo de Valverde que salió sentido. Esperemos no sea nada para los intereses de Uruguay. Felicitar a todos los hinchas del Real Madrid. Al club por esta copa que acaba de ganar. Le ganó a uno de los que era candidato desde el principio de la copa a ganar. Qué jugador hace que tenemos en la selección fue Valverde. Por favor. Qué no va a hacer nada lo de Federico Valverde. Si los vemos ahí festejar con los compañeros. Felicidades al conjunto merengue por su décima cuarta corona. Ahí está Mohamed Salah que nuevamente no se le vuelve a dar. No se le vuelve a dar a Mohamed Salah. Segunda final perdida. Y frente al Real Madrid también. Recordar que no pudo seguir continuando. No pudo seguir jugando la final de 2018. Porque por una lesión en el hombro. Recordar aquella disputa que tuvo con Sergio Ramos. Donde finalmente Salah se queda con el hombro lesionado. Llegaba con lo justo al Mundial. No pudo jugar el recordado partido de Buccio. Frente a Uruguay. Pero bueno. Salah no se le puede dar otra vez. Frente al Real Madrid. Ahí Benzema. Y Carlo Ancirotti. Celebrando con los hinchas. La verdad. Un equipo como el Real Madrid. Cuarta corona. A nivel europeo. Nadie ganó más. El verdadero nadie ganó más. Así que salud para el Real Madrid. Salud para el pueblo merengue. Salud también para el... Para Federico Valverde. Y bueno. Como bien lo decía Mateo. Vamos a elegir la figura. Deporte Libre Radio del partido. Muchachos. Bueno. Yo me quedo con Courtois. Por el lado del Real Madrid. Por el lado del Liverpool. Me voy a quedar con Mané. ¿Ustedes? ¿Mateo? Del lado del Real Madrid. Me quedo con Courtois. Al igual que se quiere. Cambio de decisión. Y del lado del Liverpool. Me quedo con el jugador. Sadi. No. Mohamed Salah. Me quedo con Salah. Por las corridas que se ha mandado. Por los costados. Y por las oportunidades que ha tenido. Y que no las metió. Veremos qué sucede con el futuro de Salah. Después del Mundial. Muy bien. Por mi parte. Me quedo con Thibaut Courtois. El número uno del Real Madrid. Tapó todo lo que. Lo que. Es lo que le patearon. Es una fija. Es una. Es un seguro. Que tiene el Real Madrid. En el arco. El. Conjunto Merengue. Tapó todo lo que pudo. Tapó todo lo que. Lo que. Lo que le patearon. Es una fija. Que en esta Champions. Fue la mejor Champions. Que tuvo Courtois. Bajo los tres pares del Real Madrid. Y por el lado de Liverpool. Me quedo con. Mané. Creo que ahí voy a conseguir. Con Ezequiel. Excelente. Excelente. Bueno. Real Madrid. Justo. Fue un poco más. Y terminó siendo campeón. Entonces. Del torneo. De la UEFA Champions League. Felicitaciones al pueblo Merengue. Que ahí le están. Poniendo el nombre a la copa. La van a levantar. Los hinchas que festejan. Los jugadores que se emocionan. Felicidades al Uruguaso Valverde. Y bueno. Gracias a todas y a todos. Los que escucharon. Esta hermosa transmisión. Los que estuvieron. Por tripro. RadioTino. Y en el canal de YouTube. De Deporte Libre Radio. Bueno. Si les parece Mateo. Primero. Un placer. De haber cumplido un sueño más. Otra Champions más. Estar acá. Un placer. De tenerte. En los relatos. Santiago. Gran trabajo. Tuyo. Y gran trabajo. Mateo Aldama. En los comentarios. Bueno. Agradecerle a Enzo Fernández. Con las redes sociales. Con el minuto a minuto. En el Twitter. En el Instagram. De Deporte Libre Radio. A toda la gente que nos escuchó. Que nos escribieron. Si les parece compañero. Vamos redondeando. Tanta transmisión. Y bueno. Muy contento. Una linda final. Campeón Real Madrid. Y muchas felicidades. Bueno Mateo. Te dejo para que te despidas. Sí. La verdad. Quiero decir. Esta Champions. Se nos terminó. Tendremos que esperar. Al 2023. A ver qué pasa. Con la próxima Champions. Y bueno. Salud. Al pueblo Merengues. Salud a Fede Valverde. Por esta copa. Un placer. Estar en esta radio. Como siempre. En estas transmisiones. Obviamente. Que tengan un buen descanso. Ezequiel. Y Santiago. Y nos veremos. Cuando la pelota vuelva a rodar. Muy bien. Muy bien. El Real Madrid. Con la copa número 14. Campeón 2021-2022. De la UEFA Champions League. Bueno Santiago. Buen descanso. Y gracias por este gran trabajo. Y estamos en contacto. No. Por favor. Ezequiel. Ha sido un verdadero placer. Traerles. La final de la Champions. Mirenlo a Virgil Mandai. Pobre. Mirenlo a Virgil Mandai. Que ahí no lo pude creer. Otra final más perdida para él. Y para su equipo. Frente al Real Madrid. Pero los hinchas se lo reconocen. Los hinchas se lo reconocen. A este conjunto. De Liverpool. Que ha sido un gran equipo. Ha sido un gran equipo. En todas las competencias que disputó. En la FA Cup. En la Premier League. Ahora en la Champions. La verdad no se le pudo dar. En ninguna de las competencias. Pero el reconocimiento de la gente está. Y el reconocimiento de los jugadores. Hacia los hinchas. También está. Ha sido un verdadero placer. Bueno. Yo por mi parte. Por hoy me despido. De las transmisiones. Mañana no se olviden. Voy a hacer un pequeño. Un pequeño chivo. Si me lo permitís. Ezequiel. Antes de finalizar. Gracias. 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 Gracias.